Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, si algún día se acaba la pandemia y abren los aeropuertos y salimos de la dictadura y el dinero nos alcanza como para pensar en tomar vacaciones y comprar un boleto de avión, ¿escogerías Rusia como destino turístico? ¿Te gustaría conocer Cuba? En Cuba dicen los que han ido que se escucha buena música, se toman mojitos deliciosos y hay unas playas bonitas. Claro, nosotros aquí tenemos unas playas bellísimas, así que por playas no sería la elección de visitar esa isla. Si es por playas, mi amor, me quedo acá. Además, medio masoquista el asunto, dime tú, elegir para vacacionar un país que sigue bajo el yugo de los castros, con Fidel mandando, como pretenden hacernos creer aquí, con el insepulto, mijito. Así que no sería precisamente por las playas, por la música o por los mojitos por los que visitaría Cuba. Para eso me voy a Margarita, adoro mi isla, mingo. O a los roques, que no lo conozco, por cierto. Chico, es que a medida que el régimen avanza y la hiperinflación también, yo cada vez más empobrecida, y los precios de los paquetes para ir a los roques se me hicieron inalcanzables. Morrocoy también es precioso, con sus callos paradisíacos, que pobrecitos están sufriendo las consecuencias de los derrames petroleros de los últimos días. Hay que ver hasta dónde ha llegado el daño que nos han hecho estos delincuentes, ¿vale? Es que el día que les toque rendir cuentas ante la justicia, si no se mueren antes, van a ser juzgados hasta por los crímenes ecológicos que nos han propiciado. Pero, mingo, te preguntaba si escogerías Rusia como destino turístico, porque estuve hablando con alguien que visitó ese país. Inmenso, me dijo, y muy ruso. Según, muy marcado por el antes y el después, la grandiosidad de las edificaciones de los Ares, contrastando con la monstruosidad gris y tosca de las construcciones comunistas. Y tienen a Putin, que también, bueno, participa en comicios a cada rato y los gana todos. ¿Recuerdas el último, no? El que ganó, según él, con una victoria arrolladora y contundente y que le va a permitir hacer unos arreglitos en la Constitución para seguir gobernando por dos periodos más y con el cuentico, el grandísimo hijo de Putin, porque es un gran hijo de Putin, que llegó al poder en el 2000, casi que como el insepulto de Sabaneta, estaría instalado en el Kremlin hasta el 2000 siempre, pues. Como pretende hacer su homólogo de por acá. Mingo, Putin hasta el 2036. Es demasiado, ¿vale? ¿No crees tú? Entonces, fíjate. Fíjate lo que ocurre en Rusia. Los opositores, la gente que rechaza estas intenciones de Vladimir de quedarse en el poder porque saben que eso no es democracia, sino dictadura, así hagan elecciones todos los años. Bueno, Mingo, esa gente que se le opone al Putin y a las políticas que quiere imponer el Kremlin termina sospechosamente siendo víctima de unos atentados muy extraños. Además de grandilocuentes porque, chico, en Rusia hay una larga lista de opositores o críticos al régimen que terminan envenenados, Mingo. ¿Qué tal? Los envenenan, así como en las historias de espías y de la KGB y de la gente de Cipoll. Igualito, Mingo, muy soviético, ¿verdad? Como le pasó al pobre Alexei Navalny, chico. El opositor de Putin está en el hospital, en un hospital alemán, en coma inducido. Pero como ya los alemanes, que tú sabes, que van directo al grano y no se andan con rodeo, dijeron que fue envenenado el pobre Navalny, Mingo, fíjate, se tomó un té durante su vuelo de regreso a Moscú y comenzó a gritar como loco, como loco. Hay registros, Mingo, porque los pasajeros no perdieron el tiempo y grabaron la escena con sus celulares. Se retorcía del dolor. Ojalá los médicos alemanes lo salven, mi amor. Lo grave es que en esa lista, en la que ahora está el nombre de Navalny, también hay políticos rusos, periodistas rusos, empresarios rusos y agentes de seguridad rusos, envenenados. Toditos, Mingo. Mira, aquí también está empezando a armarse una lista. Muy lamentable. No se salvan ni los afectos al régimen, solo que el veneno que usan acá luce unas siglas en los uniformes. Y todos sabemos cuáles son. ¿Cuáles son esas siglas, Mingo? Todos sabemos. Cambio y fuera. ¡Fuera! ¡Fuera!